Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las náuseas cuando se presentan con vómito. ¿Cómo resolverlo? Bueno, la náusea es una de las afectaciones más comunes, que algunas veces, no siempre, pero acaba en vómitos. Hay que añadir, ¿no?, que los vómitos tienen lugar cuando unos espacios musculares involuntarios fuerzan el estómago a expulsar su contenido a través de la boca. Es el vómito. Hay que ver los síntomas para identificar. Bueno, la náusea es una sensación que nos hace sentir enfermos. Ahora, no siempre necesariamente viene acompañado posteriormente por el vómito. Simplemente así se queda la náusea, ¿no?, ese sentido de repugnancia, de asco, que antecede casi siempre, pues, a un vómito. Se percibe una oleada de calor, seguida de sudores fríos, y sí, cuando eso sucede, pues, ya acaba con vómito. Hay náusea provocada por el movimiento. Se experimenta sudoración y mareo, junto con la náusea, cuando uno está viajando. Bajo ciertas circunstancias, no todas las personas, claro. Hay varias causas, ¿no? Aquí sí tenemos que analizarlas para poder determinar qué tipo de estrategia vamos a utilizar. Nos basamos en lo que subyacen, ¿no?, la razón de las causas, el porqué. Entonces, pues, pueden ser causados náuseas y vómitos por la ingestión de alimentos que ya estaban descompuestos o que han comenzado a descomponerse. Y claro, a eso sí somos alérgicos, ¿no? También puede ser por alimentos que no habíamos consumido, que no sabíamos, que también presentamos cierta alergia a ellos, cierta rechazo, cierta repulsión. Pero a veces, pues, sí, estamos comiéndolo de siempre, ¿no? O lo que ya hemos comido antes. Y de pronto, pues, sentimos un sabor extraño, ¿no? O un sabor enmascarado. Pasa mucho incluso con las carnes, ¿no? Que nos venden, por ejemplo, carnes enchiladas, adobadas. Porque ya tiene mal aspecto. Si no le pusieran esa máscara, pues, no se podría ya vender, ¿no? Está amoratada, está golpeada. Hay que tener mucho cuidado con aquello que viene adicionado sospechosamente de algo más, como es el caso de las carnes o, no sé, el pan molido. Pues, pues, generalmente es de algo que se quedó en anaqueles. O se quedó ahí en el canasto que ya no se vendió. Así hay cosas, ¿no? Que pensamos que son de buena calidad y resulta que ya sufrió un grado de descomposición o de maltrato. Cuando la mercancía, digamos, no está fresca, no está recién elaborada. Entonces, cuando lo consumimos, a veces no nos detectamos qué fue, dónde estuvo. Pero bueno, sí, nos daña, nos da... Es que nuestro organismo nos defiende, ¿no? Pero percibe y manda la señal de náusea. No te lo comas, pero pues a veces la señal llega después de que ya ingerimos ese tipo de alimento, de producto y, pues, viene la consecuencia, ¿no? La náusea y el vómito porque el cuerpo quiere desalojar aquello que ya ingerimos y que no le conviene, ¿no? No le convence. No le favorece nada y entonces es una manera en que nos defiende el cuerpo con la náusea y después con el vómito para sacar del cuerpo, ¿no? Desalojar del sistema digestivo algo que ya no pasó, digamos, control de calidad de nuestro organismo, ya dijo fuera. Por eso es bueno que cuando viene el impulso, pues, sí, lo deja uno fluir. Porque de lo contrario, pues, hacemos la terquedad de tomar algo contra el vómito y, pues, ya pudiera suspenderse, desactivarse esta mecánica y podemos quedarnos con el alimento, el producto que ya ingerimos causando daño. Entonces, sí. Bien, pero de todas maneras hay veces que no entendimos por qué, ¿no? ¿Cuál fue la razón? Y es cuando tenemos que utilizar nuestros recursos. Porque la persona se deshidrata mucho, son menores, se deshidratan bastante, puede ser peligroso, puede ser funesto. También cuando hay infecciones hay que analizar las causas para ver cuál es la que nos está provocando a nosotros. Este tipo de alteración, ¿no? Náuseas y vómitos. Pueden ser personas afectadas por una gripe o por otra infección más fuerte, quizá. Entonces experimentan las personas náuseas y vómitos también. Es lo mismo, ¿no? El cuerpo trata de rechazar. Claro, no es un contenido digestivo el que hay que rechazar, pero sin embargo así se reactiva ese tipo de defensa. Por eso es que la persona siente náusea y siente vómito. A veces vómito de pura flema, ¿no? De pura espuma que se va formando, ¿no? Pero bueno, sí sucede cuando hay alguna infección. Y la misma infección puede ser también en el estómago, ¿no? No es tanto digestivo, pero puede también ser, puede ser en las vías respiratorias, también puede ser que nos dé este tipo de síntoma. Y signo, pues es un síntoma y es un signo, porque la náusea es subjetiva, pero el vómito pues es muy visible, ¿no? Es un signo. Una perturbación entonces que afecte a nuestro equilibrio orgánico, o sea una enfermedad, puede hacer que nos sintamos enfermos o que nos haga vomitar. Entonces ocurre con frecuencia primero bajo la forma de náusea. A veces por movimiento decimos, ¿no? Pues sí hay unas personas muy sensibles, ¿no? Que de por sí podría ser que anden débiles, nerviosas, tensas o que estén embarazadas. Y si harían un carro en la parte de atrás, pues es donde hay más movimiento, ¿no? Y no percibe el horizonte. Entonces sí, mareo y náusea es lo que se va a presentar. Sí, cuando vamos en un coche, en un autobús o quizá los que viajan por mar en un avión o en un avión, entonces la persona pues no se ajusta con el mecanismo de equilibrio existente. Entonces esa circunstancia es la que provoca ese tipo de reacción, ¿no? Náuseas y vómitos. También resultan comunes en los primeros meses del embarazo. Muchas de las veces sí se entera la persona de que está embarazada porque se presenta, a veces muy activamente, ¿no? Bruscamente la náusea, el vómito. También cuando hay migraña, se presenta náusea, se presenta vómito, dolor intenso de cabeza, sobre todo de uno de los dos lados de la cabeza, ¿no? De la mitad para un lado, izquierda, de la mitad para el otro lado, la derecha. No importa, pero es también por eso. Hay afecciones también importantes, ¿no? También a veces subyacen y por eso hay que estar atentos, porque el cuerpo avisa de esta manera también. Puede haber hepatitis, diabetes sin control, algún caso de apendicitis. Eso también puede provocar náuseas y vómitos, otras cosas más también, otros padecimientos a sí mismo. Entonces, para tratar la náusea y el vómito, depende de que lo que haya causado que la persona tenga la náusea y el vómito. Si se debe a una migraña o a una infección, pues la estrategia cambia, ¿no? Aunque les voy a decir, ¿no? Cuando elaboramos una fórmula magistral, todas estas posibles causas han sido ya, digamos, resueltas en la fórmula. Para no batallar, porque a veces que no está a la vista, no está en nuestros sentidos próximos el saber qué es lo que nos está causando la náusea. Entonces las fórmulas ya vienen cuando se elaboran con esta prevención, ¿no? Si es una migraña, pues se utiliza en la formulación agregar. Pues con qué atender la migraña, con qué atender la infección. Pues es que encontramos en algunas fórmulas plantas antisépticas, plantas energéticas en general. Porque puede ser igual un dolor en la cabeza, en el estómago, en la espalda, en los pies. Bueno, entonces de una vez un energésico que actúe a nivel general. Esto es dentro de las actividades de las plantas secundarias, ¿no? Porque las tres primeras, generalmente yo hago una fórmula con seis plantas. Las tres primeras son de importancia primaria. Y las otras son de complemento para atender las causas que pudieran subyacer. O que hay que resolver o hay que nutrir a la persona. Bien, entonces, dentro de la formulación de las tres primeras plantas básicas o primarias, pues sí atendemos un antiséptico, ¿verdad? Por si es un virus, una bacteria, lo que sea. Porque sí, ya cuando hay una descomposición de alimento que no lo hemos comido, que ya está al interior, hay que atacar ahí, en ese sitio, en el estómago, donde vaya transitando, pues si es bacteria, ¿no? O si es un hongo, o si es una levadura, pues ya hay que resolverlo ahí. Y entonces, pues hay que tomarlo. Ahora, es una intoxicación alimenticia lo que les digo. Hay que beber suficiente agua, ¿eh? También hay que agregar agua. Y bueno, ya no hay que comer cosas que no sean realmente suaves, ¿no? Porque ya quedamos hipersensibilizados y pues cualquier cosita que agreguemos de más, o que sea agresiva, algún chile, alguna grasa muy condimentado, pues puede provocar que haya nuevamente el vómito, ¿no? El mareo, porque viene con mareo, a veces viene con diarrea. Porque es la misma mecánica del cuerpo, ¿no? Si ya ingresó algo, a través del vómito ya no se pudo sacar, no se pudo expulsar. Ya transitó más de la cuenta. Ya pasaron más de 20 minutos. Sí, 20 minutos, más o menos, es lo que he calculado. Cuando una persona, por ejemplo, bueno, a ver si le sirve la ayuda. Cuando una persona que tiene anorexia o tiene bulimia, se le retiene por lo menos en la mesa sin que vaya a expulsar lo que ingirió, unos 20 minutos, ya después ya no lo puede expulsar, porque ya transitó más. El contenido alimenticio ya caminó, ya no está al alcance del vómito. Pero entonces, bueno, esa es una manera a veces de combatir, de ayudar a las personas con bulimia. Bien, pasemos al punto. En el caso de que la comida haya estado en malas circunstancias, haya estado descompuesta, lo que sigue es la diarrea. Entonces entra la mecánica de la motilidad en la cual se expulsa rápido, o sea, que transite rapidísimo para que no se absorba eso que está descompuesto, eso que va a intoxicar, eso que va a envenenar, porque ya está en mal estado, ya, que transite rápido. Entonces aparece también la diarrea. Así mismo, entonces, cuando nosotros colocamos en una fórmula algo antiemético, o sea, para que el vómito sea controlado, no sea exagerado, lo que tenemos que colocar es una planta que atienda también la diarrea, porque viene posteriormente la diarrea, porque es parte de la mecánica de protección que nuestro cuerpo tiene implementado. Primero la náusea. A la mejor nos da náusea cuando olemos el alimento, es la ayuda que tenemos, el olfato. Pero bien, algunas personas que han padecido alguna infección, el olfato y el gusto se desactivan, vamos a decirlo de esta manera, se pierden, ¿no? Quizá temporalmente, ¿no? De todas maneras, no detectó que el alimento estaba descompuesto, porque lo detectamos a través del olfato, y ya, si no lo detectó el olfato y el gusto, cuando probamos el alimento, sentimos que no obedece a los patrones de sabor que conocemos. Pero bueno, cuando están desactivados, pues no, no detectamos eso, lo ingerimos. Entonces viene en ayuda la náusea, el vómito, diarrea. Entonces también hay que agregar plantas, ¿verdad? Para que los sentidos nuevamente se reactiven, ¿no? Con prontitud, porque nos quedamos en estado de difensión con lo que estamos comiendo. Bueno, a veces entonces, la náusea y los... Las náuseas y los vómitos se ven acompañados de un fuerte dolor abdominal, un fuerte dolor de cabeza, una visión borrosa. Incluso aparecen erupciones cutáneas, prurito. Sí, esos grados están diciendo que lo que nos comimos no estaba bien, definitivamente, ya no hay duda. Los vómitos y las diarreas, entonces, cuando ya tenemos que atenderlos prontamente, no esperan más. Es cuando ya pasaron 24 horas y no se han suspendido. Muchas de las veces, ¿no?, que nosotros ingerimos algo y vomitamos lo que comimos, ¿verdad? Ya lo vomitamos. Después nos viene la calma, la tranquilidad, pero a veces no es tan sencillo. Es mucho más agresivo lo que estaba descompuesto, ¿no? Pueden ser mariscos, que son terribles, ¿no? Cuando se descomponen, cuando nos comemos crudos, fresquecitos, pero están contaminados. Pues ahora sí que hay que sospechar que todo lo que, pues ya está crudo, pues ya está realmente con un estado de descomposición que es peligroso. Cuando vaya uno de vacaciones o a otro país, aunque nos guste comer, digamos, pescado crudo, como es el estilo de la comida japonesa, o el estilo mexicano de los cocteles de camarón y ostión, por favor, en ese momento, que estén en otra parte, que no tengan confianza, que no conozcan, por favor, tienen que consumirlos cocidos y bien cocidos para que no tengan problemas de este tipo, náusea, vómito, diarrea, y pues la persona se debilita mucho. Se le va la energía, pero totalmente, y puede ser muy peligroso porque puede haber consecuencias, ¿no? Y pues la deshidratación es una consecuencia que siempre hay que tener presente porque en las personas de edad, en los menores, pues definitivamente puede ser fatal. Entonces, siempre atentos a esto, ¿no? para que de esta precaución salga algo bueno, ¿no? Que sea conservar la salud bastante bien. Causas, entonces, ya mencionamos algunas. También puede ser por cansancio físico. Gente que está demasiado cansada, pues le da vómito, le da primero el mareo. Exceso de ejercicio, también, ¿eh? También por la menstruación. Por comer en exceso, bueno, ya tiene su entendimiento muy claro, ¿no? Comer justo antes de acostarse. O personas que ayunan, también. ¿Verdad? Se está depurando, se está limpiando, también es parte de su limpieza, ¿no? Hay algunos alimentos que nos hacen daño, no hay que consumirlos. También cuando hay ansiedad, cuando hay ataques de pánico. Sí, ¿verdad? Son emociones que finalmente impactan bastante en nuestro tracto digestivo, viene el vómito. Bueno, teniendo mucho cuidado. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de los vómitos, ¿no? Pues a veces aparece, ¿no? Realmente decimos de manera inexplicable, porque no sabemos por qué. Luego, nuestro cuerpo no está para aguantar. Ya vimos algunas buenas razones, ¿no? Sobre todo, pues, cansancio, ¿no? Exagerado. Nos está avisando el cuerpo que ya puede colapsar, ¿no? Que ya no va a aguantar más. El abuso, ¿no? Es un abuso cuando ya no da más. Y seguimos nosotros en la necesidad, ¿no? De seguir adelante, ¿no? Hay que tomarse una tregua. Si no, de lo contrario, viene un choque de estrés. Y nos vamos a la cama por lo menos dos meses, lo que nos haría perder más tiempo. Si es que estamos economizando los tiempos para tener más ventajas. No hay que descansar. Esa es una ventaja que vamos a tener porque los demás van a ir cansados y nosotros más frescos. Bien. También tiene que ver, entonces, con el exceso de ejercicio. Sí. Las debilitamos. Definitivamente hay que utilizar la justa media, ¿no? Ni más ni menos. Lo que se requiere y nada más. Lo demás ya es desgaste innecesario de nuestro organismo. Someterlo a tanto castigo. No. Lo que se necesita, nada más y ya. Suficiente. porque si es poquito, pues, no es provechoso. Y si es demasiado, nos causa desgaste, nos causa agotamiento, nos causa, pues, de alguna manera que el sistema inmune no esté bien fortalecido y eso puede ser un descuido que hoy en día no puede uno tener que darse ese lujo porque definitivamente puede ser fatal. Bien. Puede haber deshidratación, ¿no? por los vómitos excesivos. Eso hace que el cuerpo pierda agua rápidamente. A veces, pues, casos graves de deshidratación deben ser tratados en el hospital. Mejor estar tomando nuestros líquidos, nuestros cocimientos de plantas. Estamos nosotros rehidratándonos y al mismo tiempo estamos solucionando el problema con las plantas medicinales, con las plantas nutritivas, con las plantas que llevan atendiendo pues, los factores, las causas que están originando, que tengamos esa náusea, ese vómito. También puede haber lesiones en el tubo de alimentación, o sea, el esófago, así le llamamos tubo de alimentación. Los ácidos del estómago que suben por el vómito lo dañan, lo agreden, es cáustico. Entonces, el tubo que conecta la boca y el estómago que llamamos esófago, pues, se irrita tanto, llega a ulcerarse y entonces puede llegar a sangrar. Algunas personas pues ya están teniendo vómito con sangre. Bueno, no mucha, ¿verdad? Pero si se nota, se distingue que hay algunos restos de sangre, ¿no? que es por lo mismo de que ya está muy agredido el tubo que conecta la boca y el estómago, el esófago. Hay que prevenir, ¿verdad? Hay que dormir bien, dormir completo, ¿no? A gusto. Hay que descansar para no estar estresados, no estar debilitados, no estar con agotamiento. Y bueno, pues hay que evitar lo que desencadena, el alcohol. Pues habrá que tener ese cuidado, ¿no? De no estar consumiendo cosas agresivas que estén irritando el intestino porque también cuando está muy irritado da vómito, ¿no? Porque nos está avisando que ya está muy irritado, está muy agredido y pues hay que utilizar nuestros recursos para volver a solucionar, volver a reinstaurar la mucosa de manera regular que esté funcionando bien. Y bueno, hay que consumir comidas, pues, no muy abundantes que estén bajos en grasa, ¿no? Y ahora regularse, hay que marcarse un cronograma de alimentos, ¿no? A tal hora comemos, desayunamos y cenamos. Generalmente traemos el reloj como somos hijos del sol, pues sí, ¿no? Nuestros antepasados mexicas. Entonces, pues al amanecer habrá que tomar el desayuno, ¿no? El primer alimento del día a la puesta del sol. Bueno, hoy en las zonas urbanas diríamos que es como a las 7, 8, ¿no? Igual, cuando se pone el sol, en el horizonte cuando ya se va a guardar, pues también hay que cenar. Entonces, tenemos ese reloj, pero por siglos, ¿no? No había luz eléctrica. Entonces, aprovechamos la luz para, la luz solar para tomar nuestros alimentos. En la noche no comíamos nada. Resulta que ahora sí comemos porque hay luz eléctrica y porque hay más comodidad y demás, pues nunca estamos viendo el estómago y tenemos siempre esa sensación de náusea, de vómito. Nos vamos a acostar con la comida todavía en plena digestión, pues sí nos afecta, nos altera. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cuidarnos bastante y sobre todo, pues evitar los alimentos que, pues donde no hay agua corriente, ¿no? Vamos a un negocio, un establecimiento, un puesto y si vemos que no hay higiene, pues habrá que renunciar a eso, aunque esté apetitoso, porque pues después vamos a batallar bastante recuperando la salud, entonces vamos a tener que gastar. Entonces sería una economía mal planeada si pues gastamos en alimentos digamos económicos baratos y resulta que después habrá que complementar la curación que es más cara, mejor. Vamos a atendernos y cuidarnos siempre como un buen hábito, fijarnos en lo que nos vamos a comer, que esté higiénico, que la persona esté higiénica, que sus manos estén higiénicas, porque seguro que si no hay agua, pues todo eso realmente no está limpio. Bueno, vamos a escuchar a si no tiene comentarios interesantes, adelante, bienvenido. Gracias Rodrigo por la invitación. ¿Qué les parece si platicamos acerca de una planta que nos ayude para ese sistema digestivo? Una planta que se llama mangle rojo, que es uno de los árboles más antiguos que existen en el planeta, una especie que ha tenido gran éxito para adaptarse y vivir en terrenos adversos, crece en zonas costeras donde el mar penetra en la playa y este árbol, el mangle rojo, crece con sus raíces dentro del mar, aferrándose para que el mar no la arrastre, no se la lleve, entonces crece en áreas de alta salinidad, mucha sal, fuerte oleaje, hay siempre cambios en la marea, sedimento blando, ¿verdad? poco oxígeno en el suelo, en el sustrato y el mangle rojo se ha adaptado con éxito, es una maravilla evolutiva. Estas plantas que evolucionan y se adaptan, siempre han demostrado gran vitalidad, desarrollan nutrientes muy especiales, a veces únicos, que nosotros podemos aprovechar y ¿cómo los vamos a aprovechar? Bueno, para obtener esa misma fortaleza, obtener esa misma capacidad de adaptación a situaciones difíciles, situaciones adversas, una enfermedad, por ejemplo, un cambio drástico en nuestra rutina, un cambio drástico en el ambiente, también cambios o golpes emocionales, también tenemos que superarlos, superar enfermedades, superar estrés, superar cambios, pero hacerlo con éxito. Para lograrlo, entonces, utilicemos mangle rojo. El mangle rojo es la planta que vamos a sugerir porque es rico en taninos, unos fitocompuestos que son astringentes y que actúan sobre el sistema digestivo de manera inmediata. Astringir es regresarle el tono, la fuerza al tejido, evitar que ese tejido esté flácido o que esté muy inflamado o que esté fuera de lugar. Un ejemplo claro de un padecimiento que ocupa estas acciones es la hernia yatal. El estómago se inflama y hay mucha presión intraabdominal y entonces se empuja hacia arriba y entonces atraviesa el yato, ese orificio por donde pasa el esófago y causa que todo el jugo gástrico se regrese con mucha facilidad hacia la boca y tenemos un problema porque hay muchas molestias. Allí tenemos que desinflamar el estómago, regresarlo a su lugar y regenerar ese yato. Lo hacemos con mangle rojo y también así evitamos todo el reflujo, todas las molestias, el ardor, ¿verdad? Allí en el pecho, en la garganta, el dolor, la tos frecuente, siempre amanecemos con mucha tos, la lengua escaldada, caries también o mal aliento, todo eso es lo que nos puede provocar la hernia yatal. Si ya tiene alguno de estos síntomas debe de considerarlo de una vez empezar a tomar mangle rojo. Ahora, también se utiliza con gran eficacia en contra de la colitis, gases intestinales o inclusive úlceras, ya cuando la persona presenta úlceras gástricas son dolores insoportables, la persona tiene miedo de comer o de hecho también tiene miedo de tomar agua, algo tan simple, tan sencillo que uno pudiera pensar que no le va a lastimar, le lastima, pero es por la úlcera, hay que cicatrizar y para cicatrizar podemos utilizar mangle rojo o incluso detener los sangrados, regenerar en general todo el tubo digestivo, también las molestas hemorroides, podemos tomar mangle rojo y lo podemos utilizar en baños de asiento para que el efecto sea más rápido y podamos sentir una mejoría, un alivio pronto. Ahora, al aportar elasticidad, resistencia, tono, le beneficia mucho a la circulación, más cuando presentamos esas venas, esas arterias que se fracturan con mucha facilidad, muy flácidas, muy elongadas, sí, se ven esas várices como víboras ya, muy inflamadas, la persona presenta esas cabezas de vena, sí, protuberancias donde uno piensa que ya va a reventar la vena y muchas veces se revienta, aparece esa úlcera varicosa que tarda meses o inclusive años, la persona ya lleva con esa úlcera que no le permite ni caminar y que son ardores, son molestias y ese riesgo de infección, rápido hay que utilizar mangle rojo para mejorar la circulación, aportar elasticidad, fuerza a las venas, eliminar esas várices, esa inflamación de los pies que se da por la retención de líquidos, la sangre estancada, los moretones que aparecen sin habernos golpeado, aparecemos en la mañana ya con moretones en piernas, brazos, bueno es por la fragilidad capilar, hay que utilizar mangle rojo porque también favorece mucho la calidad de la sangre, la desinfecta, la limpia y además le aporta nutrientes para evitar por ejemplo una anemia, una intoxicación por metales pesados, también lo podemos nosotros evitar con mangle rojo, cuida mucho la calidad de la sangre y su circulación, incluso esa circulación que nosotros mejoramos mucho beneficia al cerebro para que la persona tenga mejor memoria, mayor actividad mental, mayor retentiva, un aprendizaje rápido, fluido, sencillo, vamos a utilizar entonces para problemas digestivos, circulación y cerebro, mangle rojo, regresamos contigo Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, no se lo olvide, si usted requiere alguna fórmula, con gusto la elaboramos, nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a la hora que nos solicita su fórmula para enviarla a ese correo una vez elaborada para que usted también cuando la reciba, pues comience pronto un tratamiento porque recibe con oportunidad su fórmula. Bien, nuestra fórmula que elaboramos, la que hacemos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, ahí en nuestra página usted tiene disponible la fórmula, puede reenviar incluso si lo desea a un amigo, un pariente, un cercano o bien puede adquirir su fórmula en la tienda en línea directamente ahí para que le llegue hasta su casa, hasta las puertas de su hogar. No cueste el envío, el envío es gratis, entonces conviene que la reciba a cualquier parte del país donde usted resida, pues directamente que le llegue a su casa. Entonces, para que usted visite nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Ixtapalapa, Ciudad de México, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa, pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado. Línea de ayuda herbolaria Usted puede llamar si necesita una fórmula o no puede salir de casa no se preocupe aquí le atienden vía telefónica le dan su fórmula o bien si así lo desea le pueden enviar sus productos a domicilio. Hay que marcar el teléfono para obtener la asistencia 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París Anotamos el teléfono para informes 55 51 65 51 21 55 51 60 y 2 51 21 Es el teléfono. Bien, Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla Estado de México Calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla Centro a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrerá teléfono anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 y en Cautitlán Cautitlán de Romero Rubio Tienda Autolizar Mariana Escobeda número 209 Colonial Huerto Mariana Escobeda número 209 Colonial Huerto a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano Estación Cautitlán anotamos el número telefónico 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Bien vamos a elaborar entonces nuestra formulación vamos a indicar para que es para náuseas para vómitos la náusea sabemos que la sensación de tener ganas de vomitar sencillito y el vómito de la salida violenta del contenido del estómago a través de la boca sencillo bueno la persona experimenta sensibilidad a la luz percibe una oleada de calor seguida de sudores fríos es cuando a menudo acaba con vómitos hay a veces fuerte dolor abdominal dolor de cabeza visión borrosa y aparecen algunos granos en la piel en el cuerpo ¿no? prurito los vómitos y la diarrea cuando persisten más de 24 horas bueno es una situación que ya merita atenderse pronto sed excesiva sequedad de boca hay menos necesidad de orinar por lo mismo ¿no? esta vez ir a toda la persona su piel es seca sus ojos o mejillas se ven hundidos su llanto es sin lágrimas hay agotamiento y falta de energía bueno para todo esto es la fórmula que vamos a elaborar vamos tomando nota utilizamos lo siguiente utilizamos mangle rojo bechú planchichinole suelda con suelda mano de mono vejuco uvi nuevamente mangle rojo bechú planchichinole suelda con suelda mano de mono vejuco uvi bien reclamamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora bien suplementos o cápsulas orégano de monte yumel y solucina con jantiax sábila y olivo nuevamente orégano de monte yumel y solucina con jantiax sábila y olivo bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar como adicional para que coayuve con la fórmula o bien se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune y depurar el cuerpo limpiarlo de todo pues germen o de tóxicos venenos en fin para que no haya esa sensación de de vómito acompañado muchas de las veces con esa náusea previa ¿no? que tanto molesta bien elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo su clave es 18 10 no se le olvide 18 10 se toma un vasito dosificador al levantarse un vasito dosificador también antes de acostarse se hace diariamente bueno pues esa es la fórmula completa le recuerdo entonces que estamos utilizando el día de hoy mangle rojo mangle rojo pues es bastante astringente quiere decir que va a atender bastante bien pues cuando la persona pues tiene esa sensación también no solamente de vómito sino de una diarrea que a veces ya duró tiempo ¿no? ya la persona está con un bajo peso y a su piel pues este ve delgadita ¿no? sin vitalidad ceniza opaca se marcan mucho las líneas de expresión se va arrugadita la persona porque esa diarrea pues se lo está acabando ¿no? una buena fórmula para la diarrea es exactamente mangle rojo y si quieres no vas a utilizar dos plantas ¿verdad? pues mangle rojo y hierba del perro salen excelentes ¿no? o bien mangle rojo con palo guaco también estupendo bueno el mangle rojo y se fijan siempre es una planta eje o sea nos se nos presenten todas las formulaciones que tienen que ver con fragilidad digestiva bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman via telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Dionisia adelante te escucho Dionisia este mire doctor tengo mi cuerpo muy hinchado sí este tengo tres válvulas del corazón tapada tengo insuficiencia pulmonar sí no me bombea bien la la sangre sí este tengo la glucosa muy alta soy este diabética impertensa sí tanto la presión como la glucosa la tengo alta no se me puede componer sí ¿qué más? me duelen mucho mis piernas tengo mucho cansancio este tengo insuficiencia renal mire los riñones me están este funcionando un 38% sí el corazón un 40% sí este y lo que me preocupa mucho lo del riñón o del custodo doctor todo pues y ahorita tengo el dolor en el riñón izquierdo o lo tengo fuerte sí este y pues yo espero que me dé una fórmula mucho muy buena tengo mucho cansancio sí este me duelen las piernas para caminar siento que me ahogo este me falta el aire sí este tengo insuficiencia pulmonar también insuficiencia venosa este ¿qué edad tienes? tengo 71 años 71 años bueno ¿cuánto pesas? peso este 75 kilos ¿y tu estatura? es unos 55 bueno entonces hacemos la fórmula vamos anotando el que vamos a ocupar empezamos con crisantelo olmo montano también mercadela agregamos abedul blanco lúpulo también que quede anotado acahual bien pues es lo que necesitamos entonces crisantelo olmo montano mercadela abedul blanco lúpulo acahual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas entonces ahora utilizamos lecitina de soya alforfón con vitaminas y minerales arándano rojo también aceites de linaza naranja y omega 3 van juntos entonces lecitina de soya alforfón con vitaminas y minerales arándano rojo y aceites de linaza naranja y omega 3 los vienen juntos los tres en una cápsula bueno pues ya tenemos la fórmula entonces de estas cápsulas una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con Mayra Madrigal bien Mayra adelante hablo por un caso es de mi hija necesito una fórmula para mi sí ¿qué edad tiene ella? ¿malde? ¿qué edad tiene ella? 17 17 años ¿cuánto pesa? pesa aproximadamente 75 kilos 75 ¿y su estatura? 1.59 1.59 1.59 bueno dime qué le sucede ¿qué tiene? ella tiene obesidad sí es resistente a la insulina sufre desprendimiento tiene muchos problemas de ansiedad de estresa es muy estresada muy preocupona sí ¿qué más? por lo que es así básicamente eso de lo que ella padece también tenía problemas hormonales lo estuve tratando con ginecólogo aparentemente ya está bien sufrió también de endometriosis endometriosis pero también hizo el médico que ya está bien bueno ¿qué más? pues prácticamente es todo bueno vamos a hacer su fórmula no te preocupes vamos a buscar las plantas que vamos a ocupar para ellas son vamos a no tanto utilizamos té triqui sería lo primero utilizamos a jengibre lengua de ciervo palo guaco enebro también germandrina fue lo siguiente té triqui a jengibre lengua de ciervo palo guaco enebro germandrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos entonces empezamos a seleccionar ¿verdad? cuáles son las que vamos a ocupar empezamos con azíbar ya necesita azíbar entonces azíbar árgula con potasio también hipericón matlari con asparagina menciono otra vez azíbar árgula con potasio hipericón matlari con asparagina de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona ¿con quién hablo? Crescencio Ortega Crescencio Galdino Ortega López bueno adelante te escucho si mire le decía le decía a la señorita que yo padezco un problema de de riñón si ¿qué tienes en el riñón? tengo cálculos en el izquierdo tengo uno y en el derecho tengo tres sí ¿qué más? y ya me lo empecé a tratar de octubre sí 8 de octubre empecé a hacer el primer ultrasonido sí y este pues no hasta el 17 me hice otro o sea llevo tres y no han bajado bueno ¿qué más? y este entonces pues el doctor que me atiende me mandaba con un especialista pues mi hermana me dijo dice no pues ves con el doctor Rodrigo Mondragón dice yo he ido a comprar aquí al ángel de la salud y dice sus medicamentos son buenos dice márcale dice y a ver ¿qué te dicen? te voy a hacer una fórmula para que las quieras para arrojar cálculos ajá un rompepiedras o algo así ¿no? ándale exactamente lo que vamos a hacer ajá un rompepiedras bien dicho bueno lo escribimos ahora buscamos lo siguiente buscamos doradilla luego buscamos bambuchino utilizamos mirística gorma boldina bejuco de mar fue doradilla bambuchino mirística gorma boldina bejuco de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a buscar suplementos ¿verdad? ¿qué suplementos van a acorde con lo que tienes? para que rápido te atiendas pues esos cálculos ¿no? para que no sigan creciendo bien bien en lo siguiente anotamos utilizamos epilobio utilizamos violeta de castilla sangregado también e incluso cachanes fue lo siguiente epilobio violeta de castilla sangregado cachanes de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sirve muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bien me despido con una frase de Descartes dice así no hay nada repartido de modo más equitativo que la razón todo el mundo está convencido de tener suficiente hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud